Villahermosa, Tabasco. 11 de mayo. Los consejeros estatales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, aprobaron por unanimidad el proyecto de la distribución de inserciones en medios impresos diarios, semanarios y revistas, relativo a la promoción de la participación ciudadana y del voto libre, secreto, directo, universal, personal e intransferible 2012, para el proceso electoral ordinario 2011-2012, donde los tabasqueños elegirán al gobernador del estado de Tabasco, diputados locales, presidentes municipales y regidores, en la fiesta democrática a celebrarse el 1 de julio del presente año. En ese sentido, el consejero presidente provisional, Gustavo Rodríguez Castro, precisó que el objetivo principal es darle más presencia al Instituto, pero sobre todo se busca que la promoción del voto, la invitación de los ciudadanos y a que acudan a las urnas, sea de manera permanente en los diarios, así como aparecen las notas. Nuestro compromiso es precisamente que cumplamos con los principios que tenemos como institución de promover el voto, de invitar a los ciudadanos a que acudan a votar, de invitar a los ciudadanos a que sean funcionarios de mesas directivas de casilla, de invitar que sean precisamente observadores electorales. En sesión extraordinaria, el órgano colegiado aprobó por unanimidad infundados los hechos imputados al ciudadano Arturo Núñez Jiménez y el Partido de la Revolución Democrática por actos anticipados de campaña y realizaciones de actividades de proselitismo, denuncia presentada por el consejero representante del Partido Revolucionario Institucional, Martín Darío Cázares Vázquez, toda vez que no acreditó los hechos de la denuncia. En la sesión estuvieron presentes el consejero presidente provisional, Gustavo Rodríguez Castro, los consejeros electorales, Héctor Aguilar Alvarado, Rosendo Gómez Piedra, Antonio Ponce López, Elide Moreno Calis y Jorge Montaño Ventura, así como los representantes de partidos, Marcos Álvarez Macosay, Pan, Lázaro Bejar Vasconcelos, PRD, Mario Alberto Alejo García, PRI, José Heriberto Castro García, PT, Pedro de Jesús Aznar Pabón, BEM, Joaquín Peregrino Gómez, MC, y Ofelia López Ara, Panal.